Lo que se quedó atrás está atrás. No penses en eso. Que no te afecte. No, 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 no. La Corte de Continental ha declarado un informe contra el extintador insistiendo que no puede demostrarse que hubo vencido. ¿Oyo a alguien llorar? No, 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 no. Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo. Este encierro nos está enfermando. Mi papá a ti te contaba todo. Te prohíbo pensar eso. Es una invasión. ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? No, 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 no. ¿Los sirvientes? Es un cacho de chile. Yo vivía acá. Lo que se quedó atrás... ...está atrás.